Igual apelaban, igual apelaban. Pero igual la apelación fue un recurso que usaron siempre para dilatar los tiempos. Pero a la Corte Suprema no llegaban ya. Ese es un tema. Y colapsaron la Corte Suprema en estos días. Mil apelaciones por semana. Dicen que hay una interna feroz. Quiero decirle... Luisito, ¿qué decís ir a dormir? Andá. ¿Quedes dormir? No. ¿Quedes dormir la siestima? No, ya estoy dormido. ¡Sobó! ¿Querés hacer la nona? Sí, una nanita. Una milanesita. Un puré. Qué lindo, ¿no? Es hoy bárbaro. Un paronito. Un visor. Un visorita. Un papito. Vino algo, anda. No, no, perdón. ¿Por qué chatea durante todo el programa? Sí, yo también le pregunto a mí. Busco y consigo información todo el tiempo. Wikipedia. Hubo medio un consultor. Te digo que la información tiene alguna forma muy llamativa. Sí, sí, sí. Ahí se le da el celular de la pregunta. Claro, bien. ¡Epa! ¡Qué linda! ¡Una terminada! ¡Qué linda! ¡Dóctora Blasher! ¡Guau! Directamente para Punta del Este. Esto va directo a Viquirre. A Borlero. A Borlero. Borlero. Por favor. ¿Y vos? ¿Eh? ¿Vamos a todos? ¿Vamos a los tres? Parés conmigo. Vos no me escucha. Mostró las sandalias. Vos arrancate. Cuando Pía arranca la noche al otro día, que se caiga el planeta. No le importa ni los jubilados, ni el G20, ni Guillermo Barros Lancho. Estoy con piebre. Estoy con piebre. Sí, ¿de serio? para arrancar no estaba en punta hoy volaba de fiebre pero anoche volaba de alegría descubrió el pepino de la semana es verdad que descubriste el pepino de la responsable es espectacular bueno no se puede creer buen día está el negro nicanor se está lustrando el cine hace dos días porque parece que no se va corriendo confitería en la super la mejor confitería de la argentina muchas gracias por todas las cosas ricas que nos manda por favor es exactamente lo que come ventura sin parar mira lo que es ese sacramento adentro tiene para que no abro mira adentro tiene muy bien gracias y vos muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctora Muchas gracias Patria Muchas gracias Patria Profumo Hermosa como siempre Nosotros lo dejamos en compañía de la señora Moria Casani y nos vemos a la noche En Volvete y calabas Por vestirme tan elegante Y a los zapatos Dorian Mirá lo que son Muchas gracias Nos vamos Que vuelva Pia, Pia, volvé Pia Pia, mostrán a Santalia Mostrán a Santalia Pia Lloró Lloró el domingo Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía de este miércoles 7 de noviembre Empezamos con las noticias ¿Cómo te va a hacer, Jesús Suárez? Hola Noelia, bienvenidos a todos Un placer saludarlos Recibirlos mucha información En el mediodía del 7 Para compartir con ustedes Hasta las 2 y media de la tarde en punto Y como siempre hacemos Empezamos este noticiero Contándoles cuáles son los temas principales Títulos, lo importante ahora Comenzamos a transitar Las noticias El primero de nuestros temas Tragedia en la montaña Hablamos de lo que sucedió Un andinista de 24 años Falleció esta madrugada Al caer por una pendiente De 400 metros Mientras Ascendía el cerro Rincón vecino Vallecitos En Potrerillos Era alumno De la escuela De guías de montaña Se encontraba junto A otros dos compañeros Cuando ocurrió la tragedia Ahora tratan De rescatar El cuerpo Un ratito Todos los detalles Edificio del Próvalo En disputa Pese a la comuna de Luján Que aseguró Que ya tiene posesión Del inmueble Donde ocurrieron Los abusos De chicos hipocúsicos Los abogados De las víctimas Advirtieron lo contrario Hay en juego Más de 150 millones De pesos Que serían embargados Para indemnizar A quienes sufrieron Los abusos Tema también De este noticiero El GNC En tiempos De nafta cara El secretario De energía De la nación Estuvo ayer En Mendoza Reconoció Que es más conveniente Convertir los vehículos A gas natural Comprimido Por la disparada Del precio De la nafta En esta edición Un informe Sobre las ventajas Y desventajas De uno y otro sistema En un ratito Lo trae Pablo Gamba A el mediodía Reparos Al bono De fin de año Polémica Las cámaras empresarias Comenzaron a plantear Dificultades Para el pago Extra De 5 mil pesos Para los trabajadores Del sector privado Como refuerzo De los gastos De las fiestas De fin de año Pese a que es en dos cuotas La Unión Industrial Argentina Estimó que el 60% De las empresas No podrá cumplir Con el pedido Del gobierno Y de los gremios En un ratito Carlos Hernández También con este tema En el noticiero Vamos a darle la bienvenida También a la información deportiva En esta edición Del noticiero del mediodía En un día muy especial Para todos los periodistas Deportivos Hago intensivo Y el saludo a Gonzalo A Julián Y por supuesto A Tano Robles también Feliz día Gonzalo ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Muchas gracias por el saludo Yo también lo abstencio A todos mis compañeros Del Grupo América A todos mis colegas Y obviamente en especial A mi padre Que fue mi verdadero espejo Para que yo Me inclinara Por esta profesión Vamos a hablar Del fútbol local Hay fecha hoy Por el torneo Federal A Juegan el Deportivo Maipú Y Huracán Las Heras O mejor dicho Huracán Las Heras Y el Deportivo Maipú Partido que va a comenzar A las 5 de la tarde Fecha 12 De este torneo Federal A De la zona 3 Ambos equipos con 16 unidades Así se dice Buscarán quedarse bien arriba Están en zona de clasificación Y por supuesto Como no puede ser de otra manera Vamos a hablar Del superclásico De la superfinal De la superfinal del mundo Como dicen muchos Porque está pasando de todo Con la reventa de entradas Declaraciones de los protagonistas ¿Vendrá Vladimir Putin A ver el partido El día 24 Al Monumental? Recuerden que está el G20 El día 20 Claro Bueno Hay que esperar Un montón de noticias De información El blindaje El bloqueo De los celulares En el vestuario El ploteo De todo On fire El superclásico Entre boca y río Bueno Sumo también a los periodistas De Diario 1 Suplemento Opación Radio Univill A Hugo Cacho Cortés Un emblema Del canal Por supuesto A todos los periodistas deportivos Y a mi viejo Como decía Gonzalo A José Félix Un saludo también muy grande Bueno Un abrazo a todos los periodistas deportivos Entonces en su día Nos vamos a meter en uno De los temas de títulos Caso Próbolo Cuando pasaron 9 minutos De las 13 Llega con esta información En vivo Nuestra compañera Silvia Santos Silvia te saludamos Aquí en el mediodía Sergio Suárez Con Noelia Nieto La información en vivo Llega con vos Adelante te escuchamos Muchísimas gracias Noelia Sergio ¿Cómo les va? Muy buen mediodía Para ustedes Así es Porque el edificio Donde funcionaba El Instituto Próbolo Como ustedes recordarán Fue vendido A la Municipalidad De Luján de Cuyo El Intendente Omar de Marchi Aseguró Que ya ha tomado posesión Sobre este edificio Están realizando Tareas de mantenimiento Y a mediados del 2019 Se trasladarían Las oficinas municipales A este lugar Estamos con uno De los abogados Querellantes En la causa Próbolo Oscar Barrera Justamente en tribunales Judiciales Para preguntarle Qué opina Sobre la venta De este edificio Y sobre todas las cosas Con algo que dijo El Intendente de Marchi Que es Que del dinero Que se va a pagar O sea El dinero que se estipula Para pagar a futuro Parte del inmueble Del Próbolo Va a ser otorgado A las víctimas Como parte de indemnización ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno En verdad El dinero Que tiene a pagar La Municipalidad La obra San José Que era la titular Del Induto Próbolo Y quien es la obligada A indemnizar A las víctimas Porque era la dueña Del colegio Donde se perpetraron Los abusos Bueno Se pagó en dos veces Una parte de contado Que se depositó En las cuentas De la obra San José Dinero que ya no está En esa cuenta Nosotros hemos advertido De esta situación Porque debido a esta venta Que se hizo entre gallos Y medianoche Por un precio Mucho inferior Al valor Del inmueble Que garantizaba Todos los créditos De las víctimas Incluso también De los empleados Que han sido despedidos Y que también Tienen derecho A ser indemnizados Ese predio Que lo garantizaba Con un valor determinado Se termina Vendiendo Por un valor Mucho menor 150 millones Sobre 500 Que valía el predio De ese dinero Se depositó En la cuenta De la obra San José Una suma De 60 millones Y al intentar La traba Del embargo Sobre ese monto Nos encontramos Con que había Solamente en la cuenta Un 4% De ese monto Es decir El resto No sabemos Dónde fue a parar Es decir Que bueno No fue embargado Entonces No, no fue embargado Porque no estaba La obra San José Dispuso ese dinero No sabemos No sabemos Cómo Es decir Bueno Vemos que hay Una licuación Del patrimonio De la obra San José Con esta venta En la que interviene El municipio de Luján Según el seguro de Marchi Están embargados Los pagos a futuro Sea lo que resta Pagar Para estos 150 millones ¿Estás de acuerdo Con esto? ¿Es así? Las víctimas Han optado De dos formas Para garantizar Los créditos Con esta venta Sorpresiva No queda otro Remedio A las víctimas Que intentar medidas Cautelares Para asegurarse El crédito Es decir Embargos del dinero Algunos Fueron Sobre la cuenta De los 60 millones De contados Y se encontraron Con este resultado Otros Han embargado El crédito Que tienen A cobrar La obra San José De la municipalidad Esto a futuro Dentro de un año Vence la primer cuota Es decir Que No es que el municipio De Luján De Cuyo Vaya a reservar Fondos Ni los vaya a pagar Son órdenes judiciales Que le ordenan Retener el dinero Que vayan a pagar En aquella fecha Depositarlo En los expedientes Judiciales En garantía De los créditos De las personas Que han iniciado Los procesos El tema es Determinar Si todo este dinero Va a alcanzar Debido A la gran cantidad De Las víctimas Actuales Que han demandado La gran cantidad De víctimas Que aún No han ejercido Su derecho Y que sabemos Que existen Y el resto De los créditos laborales Que también tiene La obra San José Barrera También se hablaba De un fideicomiso Para poder pagarle A las víctimas ¿Qué hay de cierto? ¿Quiénes lo formarían? Nosotros no tenemos Ningún conocimiento De la existencia Del fideicomiso Se comentó Que iba a haber Un fideicomiso De todos modos Y Bochatey Como presidente De la obra San José Político Que yo no tenía Las víctimas No tiene dinero efectivizados Ya sino que tiene Cuotas de esa operación Van a cobrar Son cuotas anuales En dólares En dólares Y con ese dinero Se va a pagar No es Un dinero propio Del Estado Sino que Cuando se efectivice Ese crédito Va a pasar Al patrimonio De la obra San José Y si se embarga Pasa a los procesos De las medidas cautelares Y con ese dinero Se va a pagar A las víctimas ¿Cuántas víctimas son? O alrededor ¿Cuántas víctimas son? Porque sabemos Que no todas Han iniciado todavía Ese proceso judicial Nosotros con el doctor Lanzi Representamos A cinco víctimas El doctor Salinas Representa En las causas Que están ahora En trámite Aproximadamente Ocho o nueve Víctimas más Y hay varios más Que no han podido Declarar Que están declarando Ahora Hechos nuevos De otras víctimas Y estamos en un proceso De investigación De cuatro víctimas Que han sido Mencionadas En un testimonio Y estas víctimas Aparte De seres Sordos O hipoacúsicos Tendrían Algún problema También De salud mental Y con respecto A la suma Que debería pagarse Todavía no está estipulado Entonces ¿Cuánto se necesitaría Para pagarle a estas víctimas? Y no está estipulado Pero sabemos Por ejemplo Que en Chile Se han pagado Indemnizaciones Superior a los 200.000 dólares Por persona Por víctima Muchísimas gracias Gracias a usted Abogado creyente En la causa Próbalo Oscar Barrera Entonces Refiniéndose Al instituto Próbalo Al edificio Que fue vendido Al departamento De Luján De Cuyo Y por supuesto En este caso ¿Qué va a pasar Con el dinero De las víctimas? Claro, claro ¿Cuándo se va a cobrar? ¿Y cuánto tendría que cobrar Cada una? Silvia Muchas gracias Sergio Noelia Muchas gracias Hasta luego Sí, Sergio Recordábamos que Vos le hiciste una nota También al intendente De Luján Omar de Marchi Hablando de este tema Que ayer lo pasábamos En este noticiero Que ellos decían Que ya habían tomado Posesión Del edificio Allí En Luján De Cuyo Así es Así es Están realizando Tareas de mantenimiento Según aclaró Omar de Marchi Todavía no están Haciendo refacciones Hay que realizar Muchos trabajos Decía Porque Claro Hay que convertirlo En oficinas Porque ahí va a funcionar El parque cívico Del departamento De Luján De Cuyo Por eso Creen que En los próximos meses Van a empezar Con estas tareas Y ya a mediados Del 2019 Estaría ocupado Todo este sector Recordemos que Son varias hectáreas Y un edificio Bastante amplio Como para que Empiece a funcionar Allí La municipalidad De Luján De Cuyo Sí, es un predio Muy grande Chau Silvia Gracias Hasta luego Muy amable Muy amable Hasta luego Gracias Cambiamos de tema Para hablar de una tragedia Hoy en la zona De Vallecitos 24 años Un andinista Fallecido Que murió La patrulla De rescate De alta montaña Se encuentra justamente Abocada a la búsqueda Del cuerpo De este joven Estamos en comunicación Con Mario Lucero Comisario Jefe policial Del corredor internacional Lucero Los saluda Sergio Suárez Con Noelia Nieto Aquí en el mediodía Gracias por atendernos Con una situación Realmente crítica Buenas tardes Buenas tardes Cuéntenos Mario Cómo están trabajando Con la patrulla De rescate Y los detalles Que pueda tener Acerca de cómo Se produce Digamos El accidente Que termina Con la vida De este joven Sí Bueno En estos momentos Está trabajando Gente de patrulla De rescate En compañía De También gente De la escuela De guía A efectos De llegar hasta el lugar Y hacer la recuperación Del cadáver Y traslado Hasta el refugio De Vallecito Muy complicado Llegar al lugar Donde cayó el cuerpo Es complicado Es complicado Porque es un lugar Inaccesible Son hielos eternos Hay que llevar Con la Equipamiento necesario Así que Bueno Está trabajando Como les dije Gente de patrulla De rescate Aproximadamente A última hora De la tarde De noche Ya tendríamos Novedad Para ir a buscar El cuerpo Al refugio Con gente Científica Lo que tenemos Entendido Es que el accidente Ocurrió a las 4 y media De la madrugada Y que eran 3 Los jóvenes Que estaban Intentando este ascenso Y que todos Pertenecen A la guía A la escuela De guías De montaña Comisario Sí Noelia Salieron a las 4 de la mañana 4, 4 y media De la mañana Salieron Al refugio Emprendieron Por la ruta De la super canaleta Que es En el cerro Rincón Este cerro Tiene 5500 metros Y bueno Fueron 3 los muchachos Pertenecientes A la escuela De guía De alta montaña Y bueno A las 8 7, 8 de la mañana Ha sido El accidente Donde pierde El equilibrio Ezequiel Y cae 600 metros Al vacío Rodando por la canaleta Ahí Se descuelgan Los dos amigos Llegan hasta el lugar Y ya lo encuentran Sin signo vital Mario ¿Qué han podido aportar Los amigos Los testigos Del hecho Una falla humana Algún problema Con alguna soga Con alguna cuerda ¿Qué datos Nos puede aportar Si lo saben? No, no No sabemos eso Eso lo va a determinar Gente de patrulla De rescate Cuando haga las pericias En lugar Gente de De la oficina Fiscal número 11 De Luján Que van a realizar Los testimonios A estos dos Muchachos Y bueno Ahí ya se irá a determinar Cómo fue el accidente Tenemos entendido Que la identidad Es Ezequiel Bazanese ¿Es correcto? Sí Sí Él es la víctima ¿Y era oriundo De San Rafael Este joven? Oriundo de San Rafael Los otros dos Ah, los tres también Los otros dos También son Oriundo de San Rafael Mario ¿Qué cantidad de gente Van a buscar el cuerpo? ¿Qué cantidad De personal policial Con expertos En fin Van hasta la zona Donde está allí? Gente de patrulla De rescate Ya ha afectado Siete efectivos Con conocimiento Y De lo que es Todo lo que es Altamontaña ¿Y este rescate Se hace por tierra O van con helicóptero? ¿Cómo se realiza? No, no Por tierra Noelia Todo por tierra Por eso también Demora tanto Por eso demora muchísimo Y aparte Inacesible lugar También ¿El tiempo Ahora hay buenas condiciones? Buenas condiciones ¿Eso facilita la búsqueda? Facilita Ya la tienen Ubicado el cuerpo Claro Lo único Que hay que hacer La extracción Nada más Que es lo más complicado Pero de todo modo Ya tienen El apoyo también Por gente De la escuela De guía de montaña Son experimentado Bueno Una tragedia Una fatalidad Gracias Comisario No, por favor Noel Sergio Muy amable Muy amable Ezequiel Bazanese Tenía 24 años Oriundo Del departamento San Rafael Del sur de la provincia Intentaba esta mañana Escalar un cerro Allí cercano A Vallecitos Por motivos Que se van a investigar Cae al vacío Muchos metros Y termina perdiendo la vida Este joven Que vemos en pantalla La tragedia Con la que despertábamos Hoy muy temprano A nivel local Y como lo decía el comisario Un sitio de difícil acceso Al que hay que llegar por tierra Si bien El lugar Donde está el cuerpo Está identificado Bueno Los rescatistas Van a demorar Algunas horas En poder Llevar adelante Esta tarea Segundo entrenamiento semanal De Godoy Cruz Antonio Todo va pensando En el partido Del próximo domingo Partido que se va a jugar Ante Huracán En el Marvinas Argentinas A las 11 De la mañana Perdón Segundo partido Ante Huracán 11 de la mañana Ese partido Les decía Hay que esperar Para saber Cuál va a ser el equipo Porque recordemos Que en el último partido Ante Atlético Tucumán Godoy Cruz Tuvo algunos problemas Con algunos jugadores Salieron lesionados Agileri que estuvo Con problemas estomacales No se sabe Lo que si se sabe Es que no va a estar Ave Casis Luciano Ave Casis Que fue expulsado Para mi gusto Fue mal expulsado Pero viene De una reincidencia Seguramente tendrá Mínimo dos fechas De suspensión El fin de semana Juegan todos menos River y Boca Que lo hacen por Copa Libertadores Exactamente Claro Estaba postergado El partido de River y Boca Se ha cambiado La fecha De los partidos del sábado Para el día domingo Solamente se juegan Los partidos Que se juegan En Provincia de Buenos Aires O en el interior del país Les decía Verdugo Sería el reemplazante De Luciano Ave Casis Y habrá que esperar A ver cómo está Burboa si vuelve En la mitad De la cancha En lugar de Mansur Pero todas estas Son especulaciones Lo que no es ninguna Especulación Es que Godoy Cruz Se va a enfrentar A otro de los escoltas De Racing De la cadena De Sergio Suárez Racing con 26 unidades Atlético Tucumán Con 21 El huracán tiene 20 Godoy Cruz Tiene 19 Recordemos Ya le ganó Unión Y lo bajó Le ganó A Atlético Tucumán También Un triunfo Pondría Godoy Cruz Muy cerquita De la academia De Chacho Code Domingo 11 De la mañana Godoy Cruz Se prepara Para el partido Ante huracán De Parque de los Patricios Bueno Que le vaya bien Al tomba Vamos a compartir Actividades Que difunde La municipalidad De la ciudad De Mendoza Que vos podés Cotejar Entrando a Ciudaddemendoza.gov.ar Bueno Cine Argentino El exilio de Gardel De Fernando Solanas Musical de tango Que muestra la vida De un grupo De argentinos Tratando de sobrevivir En su exilio De París Durante la dictadura militar Mirá que linda propuesta Esta noche A las 21 horas Gratis En el Microcine Municipal La invitación Cine Argentino Muy buena propuesta El exilio de Gardel ¿Hacemos una pausa? Primera pausa En un ratito Pablo Gamba Nos cuenta todos los detalles Nafta GNC Que hacemos los mandosinos Llévate el auto azul El traje gris Déjame la guitarra Y la armónica de Meca Sabe que puede matar De no ser sin nada Todo mi dinero Me puede robar Llévate los cubiertos Cafetera Y los cafés Pero no te atrevas Ella no la toques Duba Give me back my toes Give me back my fucking toes Give me back my toes Give me back my toes Give me back my toes De la serenísima A 22 pesos con 90 Cada 100 gramos Jumbo Te da más Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Tu banco cerca Siempre Un pelo pesado Nunca me va a pagar Nueva línea Micelar de Pantel Su exclusiva fórmula Pro vitaminas Con agua micelar Purifica las raíces E hidrata hasta las puntas Para un pelo súper ligero Y lleno de movimiento Hasta el final del día Nueva línea Micelar de Pantel En este país Hay que remarla Más que en cualquier Otra parte del mundo ¡Acá! El 10% de propina No está incluido En la cuenta ¡Pero tenés que ganar! La urara Acá cuesta el doble Por eso elegís Un vino hecho Con el mismo esfuerzo Con el que vos Hacés las cosas Hay un laburante Hay un toro ¡Ché! ¿Quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Este 9 de noviembre El Big Mac tendrá un sabor diferente Sabor a ayudar a que Jesús Pueda proyectar su futuro Como ingeniero Sabor a ayudar a que Male Tenga un lugar donde estudiar Y pueda recibirse de psicopedagoga Sabor a ayudar a Marco A recuperarse junto a su familia Sabor a ayudar a que Bianca Pueda estar acompañada Durante su tratamiento Este 9 de noviembre Va a ser un gran día El Big Mac tendrá sabor a ayudar A cumplir miles de sueños Porque todo lo generado Con su venta Será destinado a casa Ronald McDonald Y a la Fundación C Cumplamos sueños juntos Con el nuevo Ocedal Hidratación Micelar Disfruta de tu pelo Como recién lavado Y lleno de movimiento Durante todo el día Hagas lo que hagas Vayas a donde vayas Que tu pelo No te pare Su fórmula con agua micelar Purifica desde la raíz Mientras hidrata Y nutre las puntas Para que vayas a todos lados Y que tu pelo Esté como recién lavado Durante todo el día Nuevo Ocedal Hidratación Micelar Este sábado al 15 Pasión por el vino Nos vemos en el 7 El nuevo Glade Gel Adhesivo Me da esa sensación De frescura continua Envolviendo todo mi baño En una suave brisa a lavanda Al comienzo de cada día Amaneceres Tenemos una fragancia para eso Descúbrilas Creado con ingenio Solo por Glade S.C. Johnson Será la fiesta del año Será la mejor Fiesta aniversario 40 años El Santo Y 40 años Del Videla Música Show Ahora mírame 22 de noviembre en vivo El Fenómeno Ulises Y otras bandas invitadas Dale vieja dale Nuevo Estadio Abierto al Santo Adquirí tus tickets ya En Chamurroquería Ficción Calle Lavalle Calle Las Heras Cata Turismo Y Ticketek Con todas las tarjetas Intento Ulises en Mendoza 22 de noviembre en vivo Invita Junior Mayorista Porque ustedes lo pidieron Llegó el pasaporte a Interama Juegos Pagas una vez y te divertís todo el día Diariamente desde las 17 horas Interama Juegos Acceso Sur y la Madrid Ahí van de nuevo Una y otra vez Te reciben con un buen día amigo Y caramelos de bienvenida Podés hacer todos los trámites solo Fácil y simple Y la alegría de los clientes parece sincronizada por Bluetooth Sorprendido Tranquilo, son así Más si, pongo el gancho Inauguramos una nueva forma de hacer las cosas Naranja Felices de estar en Mendoza Más si, pongo el gancho Más si, pongo el gancho Más si, pongo el gancho Bueno, para explicarlo de alguna manera No voy en tren, no voy en avión, no voy en auto ¿Sabe lo que le va a salir barato, barato? ¿Qué? La bicicleta Que además le va a hacer bien porque le hace bien la salud La bicicleta, pedalea un rato, cero pesos para el bolsillo El tema es la distancia, ¿no? La distancia, claro, claro Hay un ministro de Macri que anda mucho en bicicleta Es verdad, Guillermo Dietrich Correcto, como usted lo dice Que es justamente el ministro de transporte Pero nosotros se nos complicaría venir a nuestro medio de trabajo Al canal en bicicleta según la distancia que tiene cada uno Y habría que salir temprano No sé si sería complicado, pero habría que disponer un tiempo considerable ¿A dónde vamos con todo esto? La nafta cada vez más cara Y las polémicas declaraciones para algunos De uno de los funcionarios más importantes que tiene el gobierno de Mauricio Macri Estamos hablando del secretario de Energía, Javier Iguazel Quien ayer dijo que es una buena opción Cambiar los vehículos a gas natural comprimido Por eso hoy fuimos a averiguar Con nuestro compañero Pablo Agamba Vamos a hablar justamente de este tema ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Hola Pablo Me quedé escuchándolos Muy buenos días ¿Está correcto por dónde introducimos el tema? Exactamente Estaba pensando la distancia En bicicleta desde Maipú hasta Las Heras ¿Cuántos kilómetros, Pablito? Y entro a las 6 de la mañana ¿Pero cuántos kilómetros son desde tu casa? 20, 25 Sí, exacto En bicicleta tendría que salir a las 4 de la mañana Desde mi casa son 18 Así que desde la tuya deben ser 20 a 22 Se complica Pero lo cierto es que hay varias preguntas que se generan Cuando hablamos de GNC Y cuando hablamos de este cambio de combustible a GNC ¿Qué opinión le merece lo que dijo Iguacel aquí en la provincia? Bueno, realmente esto esta mañana también se planteó mucho en Radio Nibuil Y las personas están muy enojadas Porque no confían en el paso a GNC en cuanto al vehículo La mayoría se pregunta ¿Hay deterioro o no en el motor del vehículo? Iguacel lo recomendaba en tanto y en cuanto se le preguntaba Por el precio de los combustibles La cuestión del valor del combustible Que ha ido subiendo de precio De forma indiscriminada este año A todos se ve en lo que va del año También se le consultaba por qué si el dólar en algunos momentos Ha bajado el precio del combustible No, decía bueno, es una cuestión estructural No es tan simple Hay que trabajarlo el tema Y de paso dijo Si les parece puede ser hasta conveniente cambiar a GNC Lo tenemos al secretario si lo quieren escuchar Lo compartimos entonces en la palabra de Javier Iguacel Nosotros queremos que haya más actores Y más productos que compitan el biodiesel, el etanol, el gas Hoy el gas es barato para los autos Le cuesta la mitad a alguien cargar Usar gas que nafta Va a haber mucho gas y cada vez va a ser más barato Con lo cual una buena recomendación para cualquiera Es pensarlo seriamente Porque en menos de un año te pagas el equipo Y después en los próximos años Gastás la mitad Bueno, ahí está Gastás la mitad Exactamente Eso es verdad ¿Qué otras preguntas se hacen a las personas? ¿Cuánto me sale cambiar a GNC? ¿Otra pregunta posible? Instalar el equipo, claro Instalar el equipo ¿Cuánto me sale? La otra pregunta es ¿En cuánto amortizo ese gasto que realicé? ¿En cuántos años? ¿Es verdad que se secan las juntas del motor? ¿Y que esto me puede traer problemas a futuro? Otra pregunta ¿Tiene la misma reacción el vehículo naftero con un vehículo nuevo quizás? Y deseo ponerle GNC ¿Tiene la misma reacción? Bueno, son varias de las preguntas Nosotros se lo consultamos Y si les parece vamos a compartir la entrevista que tuvimos Con el presidente de la Cámara Argentina de GNC Y hablábamos esta mañana con Hugo Lamy Justamente Lamy, perdón Justamente de este tema A ver qué nos decía respecto al GNC Creo que hoy la brecha que tenemos Es la brecha que se va a sostener en el transcurso del tiempo Y en parte se puede ampliar Entonces es muy conveniente para el bolsillo de la gente Comprar un equipo GNC Y así conseguir, yo siempre digo que más que ahorrar Es un gasto inteligente O sea, porque pasamos a tener un gasto controlado Con un combustible más barato Que a veces nos permite hacer un montón de cosas más Cuando llegamos a fin de año Un equipo de cuarta generación Con un cilindro de 60 Que es el más clásico Que la gente siempre ha tenido en cuenta Eso está aproximadamente en 32.000 pesos ¿Y de quinta? Un equipo de quinta generación Con un cilindro de 60 Cuenta de los que eran comúnmente llamados livianos Cuesta 36.000 pesos Y hay una tecnología nueva Que son cilindros de acero Revestidos en fibra Que es el premium Que prácticamente esos cilindros Pesan un 40% menos que los otros Y esos están aproximadamente 38.000 o 39.000 pesos Y Guacel dijo que se podía amortizar Este precio y esta colocación En un año aproximadamente ¿Esto es así? Sí, yo creo inclusive que él es un poco pesimista O sea, lo ha dado con un margen Con un margen de error Creo que si alguien Tiene alto consumo de nafta Lo amortiza en menos de 8 meses Y el mendocino promedio Lo amortizaría en 10 meses 8 o 10 meses de amortización La palabra entonces del presidente De la Cámara Argentina De equipos de gas Con quien pudimos hablar Y sí, nos sacó varias dudas Que teníamos respecto al GNC Y si les parece ¿Tu vehículo es la GNC? Exactamente, sí A usted le da lo tiene hace tiempo Sí, lo tengo Y lo compré con GNC Sí, sí, sí Yo no Yo tuve uno En alguna época ¿Y? ¿Bien? Sí, bien Tuve algunos problemas ¿Cómo quedó? Lecho de la culpa al GNC Amortizó el equipo Y amortizó el auto Y andaba 200 kilómetros por día Con dos pesos Bueno, ¿qué nos dicen los mecánicos? Que hay un deterioro en el vehículo Pero que no es significativo Si les parece Vamos a compartir unas placas Que realizamos Respecto también a la entrevista Que tuvimos con el presidente De la Cámara De equipos de gas ¿Cuánto cuesta instalar El equipo de GNC? Esto lo charlábamos recién Incluso con los compañeros Acá sacando algunas cuentas La El equipo de cuarta generación Equipo de inyección Con un tubo hidrante de 60 Saldría 32 mil pesos Eso es lo que sale Saladito, eh Saladito De quinta generación Equipo de 60 36 mil pesos Y quinta generación premium Con un tubo ya de 70 39 mil pesos Para tener en cuenta Esto todo incluido Exactamente Todo incluido El tubo nuevo Es lo que aconsejan Consumo diario Nafta versus GNC El mendocino gasta en promedio Calculan desde la cámara De 7 litros 7 litros por día De nafta, ¿sí? El gasto diario de nafta super Sería de 287 pesos El gasto diario de GNC Sería de 112 pesos Menos de la mitad, fijate Menos de la mitad El gasto mensual de nafta super 8 mil 610 pesos Lo que gasta una familia Lo que gasta una familia Y el gasto mensual de GNC 3 mil 360 pesos 5 mil 300 pesos menos Ahí, a ver si lo licuás Pagás el equipo en 10 meses Ahí está marcado el ahorro El ahorro El ahorro por día Cambiando a GNC Uno se ahorraría 175 pesos El ahorro mensual Que tendría una familia Es de 5 mil 333 Y el ahorro anual 64 mil pesos Si tenés en cuenta Estos números Conviene Lo que a mí me queda la duda Que hablábamos acá Con algunos compañeros Que saben más De vehículos, de motores Es el daño del motor Si existe o no Hablaban de las válvulas La presión de las válvulas Dicen que se daña No significativamente Esto hace pensar Que no se daña mucho El vehículo Pero lo cierto Es que el ahorro Es también importante 64 mil pesos Si hablamos anualmente Es bastante dinero Que uno se estaría ahorrando Y hoy por hoy Pensamos todos con el bolsillo Se dice que una elección Se gana pensando en el bolsillo Si vamos a poner Un equipo de GNC Lo hacemos también Pensando en el bolsillo El ahorro diario Que puedes tener Y mensual Y seguramente Cada familia También ponderará De acuerdo a los gastos Que tiene Y a cuánto necesita Ahorrar o no Habrá quienes dicen No, bueno La verdad es que nosotros No tenemos un uso mayor Del vehículo Y podemos seguir Sosteniendo estos costos Y habrá quienes realmente A medida que ha ido aumentando El valor del combustible Si tienen un uso muy alto De los vehículos O del vehículo La verdad es que ya Se vuelve insostenible Y la otra pregunta ¿Tenemos hoy el dinero suficiente Como para pagar en efectivo Por ejemplo La instalación Del equipo de GNC? Y porque hay que hacer Una inversión Para poder hacer la colocación Mínima 32 mil pesos A título personal ¿A usted le dio resultado? A mí me dio resultado Pero ya compré el auto Con GNC incluido Es distinto Excelente el informe A ustedes Gracias Pablo Muy amable Ponza Gracias Y hoy habrá fútbol En el General San Martín 17 horas Huracán Las Heras Va a recibir al Deportivo Maipú Por la fecha 12 De la zona 3 Del torneo Federal A Algunas dudas No está confirmado El equipo de Carlitos Esperduti Pero habrá dos Modificaciones Emanuel Martínez Smith Volverá Porque cumplió La fecha de subvención En lugar de Basterrechea Y Nico Olmedo Estará en la mitad De la cancha En lugar de Nahuel Fidereo Capurro Estará para el próximo partido Alejandro Capurro No se ha podido Recuperar Ayer hubo fútbol Ayer hubo fútbol Por esta zona Desamparado Le ganó 2 a 0 A Juventud Unida La tabla de posiciones Quedó Desamparados Con 19 unidades Estudiantes Con 17 Huracán Las Heras Y el Deportivo Maipú Hasta acá los 4 Que están en zona De clasificación Con 16 Los siguen Juventud Unida De San Luis Con 13 Y estudiantes De San Luis Con 11 A las 5 de la tarde Le decía Huracán Las Heras Maipú A las 9 de la noche Jugarán Esportivo Belgrano San Lorenzo De Catamarca Y a las 21 horas También Estudiantes de San Luis Con Estudiantes de Río Cuarto Vas Aves Martínez Smith Rodríguez Villarino Y Visaguirre Sergio Sánchez Daer Olmedo Y Beliés Gabriel Pérez Tarifa Y Jesús Vera Serían los 11 Del Deportivo Maipú Por el lado De Juan Alejandro Abaurre El Huracán Las Heras Que seguramente Tendrá un estadio lleno Como están Acostumbrados Cada vez que El Globo juega En el General San Martín Gómez Para mí el mejor De la categoría El mejor arquero Vallés Giusepponi Orué Madrital Garay El querido Franco Dolchi El Chimi Matías Navarro Ivo Hong Ulloa Y Agudiak Los 11 De Abaurre Para el partido Que comenzará A las 17 horas Y todo lo que suceda Lo van a vivir En el Central Junto de la mano De el Tano Sergio Roble 17 horas Huracán Las Heras Deportivo Maipú Vamos a escuchar A Carlitos Esperduti El técnico Del Deportivo Maipú Ya tenemos que jugar Mañana Jugar el domingo Y bueno Este es un campeonato Muy dinámico Sinceramente Lo sabíamos De antemano Como era el futuro Entonces estamos preparados Para mañana Hacer un buen papel Ahí contra Que creo que El clásico de Mendoza En la Argentina ¿Cree que le faltó Fútbol a Maipú? Esa fue Quizá una Apreciación Mía Porque realmente Se ve muy distinto Un partido de la tribuna En el banco Lo importante Es sumar Bienvenido Cuando empecemos A jugar bien Y ganemos Sin duda Que si no jugando Muy bien Ganamos Y a un adversario Que va puntero Como desamparado Creo que Fue muy importante Lo nuestro Yo creo que mañana Hay que trabajar El partido Y Huracán también Ganar o ganar Creo que Los dos tenemos Un punto en el camarín Y eso lo vamos a cuidar Tanto Huracán Seguro Y yo también Lo quiero cuidar Sin duda Pero si son los tres puntos Creo que Sería muy importante Para nosotros Más Que el domingo Volvimos a jugar De local Y eso creo que Nos puede marcar Ya el futuro Nuestro En esta segunda fase Información del mundo Panorama internacional Nos vamos A los Estados Unidos Y el resultado De las elecciones De medio término Que se desarrollaron El partido demócrata Logró recuperar Este martes El control De la cámara De representantes De los Estados Unidos Después de ocho años De mayoría republicana Dejando debilitado Lo que queda Del mandato De Donald Trump No ha logrado Sin embargo Asestar El que hubiera sido Un golpe letal Ya que los conservadores Mantienen el Senado Así se abre Una etapa De incertidumbre Pues Los controvertidos sueños Trumpistas De levantar un muro Con México Para frenar La inmigración O la liquidación De la reforma sanitaria De Barack Obama Quedan heridos de muerte El descontento Con el presidente Uno de los gobernantes Más impopulares Y divisivos De la historia reciente Movilizó a los votantes Progresistas En unas elecciones Legislativas Que estaban marcadas Por la alta participación Y el reflejo De un tiempo nuevo Los estadounidenses Han escogido Un congreso Con más mujeres Y más diversidad Racial Y religiosa Que nunca Elecciones de medio términ En los Estados Unidos Los demócratas Recuperan la cámara Y debilitan Al actual presidente Volvemos a la realidad De la provincia De la provincia de Mendoza Para hablar del caso Claudia González ¿Quién es Claudia González? Es una mujer policía Que murió Días atrás Y hay una hipótesis De suicidio Que la familia resiste La familia Por ahora No cree esta versión Pide continuar Con la investigación Creen que algo sucedió En el medio Tuvimos la posibilidad De dialogar Con Arturo González Hermano De Claudia Y esto contaba Noticiero 7 Nunca pensamos En esa hipótesis De que mi hermana Podría haberse suicidado Tenía proyectos futuros Tenía muchas cosas Ella el mismo día Estuvo conectada En el messenger Hasta la Hasta la sede De la tarde En lo cual Hablaba que ella Quería esperar Un año más Para quedarse En la policía Para poder jubilarse Con el 85% Persona que se suicida Capaz que alguien Lo ve una tontera Pero ella había preparado Para lavar Una muda De ropa negra Y una muda De ropa blanca En la cual Una persona que se suicida No está pensando en eso Si hay Cosas que no nos cierran Como encontramos La cocina Como Lo que ella tiene O sea Las puñaladas Que ella tiene Y lo que le ocasiona La muerte En realidad Las cosas que nos cierran Es que Tiene dos cortes En la muñeca Si ella sí Cortó los tendones ¿Cómo se hizo El otro corte? Es inexplicable Nunca expresó Que ella estaba mal Nunca expresó nada El día lunes Estuvo Estuvimos En la casa de ella Mis padres Mis hermanos Porque yo no pude asistir Por temas laborales En el cumpleaños Del hijo de ella Estuvieron normal En la mañana Habló con mi madre Como hacía todos los días Y nunca expresó algo De que estuviera mal Ella anímicamente Ni nada por el estilo Nosotros tenemos Una historia clínica De una psiquiatra Que la trata Mi hermana Hace cinco años Donde avala Que mi hermana Nunca tuvo Un intento de suicidio Nunca Bueno Esperemos que Que se esclarezcan Al menos para la familia Que quede claro Que fue lo que pasó Con Claudia Que rápidamente La familia Encuentre la paz Necesaria Para llevar adelante Esta triste situación Que están viviendo Actividades y servicios Que difunde la municipalidad De Las Heras Que vos podés corroborar En lasheras.gob.ar Mercado municipal Productos de almacén Higiene Pescados y lácteos Conservas y fiambres Y por supuesto Verduras Productos aptos Para celíacos Y también veganos Esto va a ser Este jueves En Doctor Moreno y Chiclana En la localidad de Panquegua Entre las 9 y las 13 horas Mercado municipal Lo que te propone El municipio Las Heras Hacemos una pausa Segunda pausa Aquí en el mediodía Ya venimos con más información Vení a Vea Y ahorrá como nunca Con los precios Impresionantes Que tenemos para vos Del 7 al 15 de noviembre Fideos Luquetti Largos o guiseros Paquete 500 gramos Llevando dos unidades Pagas cada uno 19 pesos con 90 Aceite de girasol Cocinero Pet 900 centímetros cúbicos 49 pesos con 50 Vea Día a día La contaminación puede afectar Tu cuero cabelludo Head & Shoulders Limpia profundamente Las impurezas de la contaminación Y la caspa Para darte un pelo hermoso Hasta el final del día Head & Shoulders Protección diaria Contra la contaminación Se viene una noche explosiva Al Stadium Arena Maipú Viernes 9 de noviembre En vivo Te presentamos a Los playeros Y Rodrigo Tapari ¿Y para qué? Mucha música DJ Y dos grandes en el escenario Show solo para mayores de 18 años Anticipadas en www.tuentrada.com Ficción y alpaca de la arena Maipú Rodrigo Tapari Y los playeros Juntos Viernes 9 de noviembre Arena Maipú Stadium Paula confió en su jabón por años Pero su jabón se enjuaga tan bien como Dab Con su jabón Vio algo que no esperaba En cambio Dab se enjuagó mejor Para una piel suave y limpia Elegí Dab Experimenta el poder de la limpieza micelar En la nueva línea de jabones Dab Agua Micelar Se viene la gran final Del viaje de tus sueños Bravá Te lleva a Europa Con B-Fantins Bravá Te lleva a Europa Con B-Fantins Vas a celebrar tu cumpleaños En Europa Vas a celebrar tu cumpleaños En Europa Si participaste y respondiste A nuestra trivia Podés ser una de las ocho finalistas Que van a estar participando En un gran concurso televisivo Se viene la gran final Del concurso más importante de Bravá Bravá El viaje de tus sueños El viaje de tus sueños Bravá Te lleva a Europa Con B-Fantins Seguimos sumando reconocimientos Sofía Fernández Sofía Fernández Y el equipo de Noticiero 7 Fueron distinguidos por el Foro de Periodismo Argentino Con el premio a la mejor investigación periodística por Los Muros del Silencio Caso Próbolo Este premio se los dedico a ellos Es una investigación que trata del caso Próbolo Se lo dedico a cada persona sorda y a los intérpretes Muchas gracias Periodismo de calidad Tu elección diaria Nos vemos en el 7 Si vos manejas tu vida El sábado 10 Nos vemos en Bizancio Tributo a Bon Jovi Por la Bizancio Band El sábado 10 A las 23 Rock and Roll en vivo En el Templo de la Música Bon Jovi Por la Bizancio Band Bizancio Un boliche De aquellos Atención gimnasios Clubes e institutos Liquidación aparatos de gimnasia Nuevos y usados Descuentos hasta 50% 12, 18 cuotas sin interés Bicicletas Evolution Godoy Cruz y Costanera Guaymallén Mar del Plata Ida y vuelta 10 días 7 noches Hotel Versalles 4 estrellas Desde 12 cuotas de 815 pesos Efectivo 7.999 pesos Viajar es posible Punto Viajes Placera 699 Ciudad Teléfono 4 25 96 66 Perdón No te puedo dar vacaciones Para esa fecha ¿Sabías que en tu intestino Existen neuronas Y sienten todo lo que nos pasa? Inflamación Cólicos Dolor Espasmos Gases Esto sentís cuando tu intestino Está sensible Llegó QG5 Te desinflama Y alivia el dolor QG5 Alivia los 5 síntomas De tu intestino sensible Vamos a hablar de la situación laboral Pero principalmente el trabajo en el agro Organizaciones sociales fueron a hacer una protesta En las puertas de la legislatura provincial Y lo que están pidiendo es que haya algún proyecto Que genere justamente Fuentes laborales para ese sector Vamos a escuchar a Gastón Donato Coordinador Que esto contaba en Noticiero 7 Nosotros estamos pidiendo Primero que Que el bloque de Cambiemos Lea La ley de emergencia social y agraria Que hemos presentado ya hace tiempo Que venimos intentando Que el Poder Ejecutivo En una mesa de diálogo Desde hace más de un año y medio Que estábamos teniendo Y que ha cortado Unilateralmente Que puedan registrar La emergencia La situación crítica Que estamos viviendo En los barrios En las barriadas populares Y en el sector del agro De toda la economía popular ¿Y cómo los ayudaría esta ley? Esta ley Lo que propone Primero que nada Es que hacer un relevamiento De todo el sector De la economía popular De la provincia Para poder pensar Que el gobierno de turno Pueda pensar Políticas públicas Integrales Para el sector Que es entre un 30 y 40% De la economía De la provincia No está registrado No está contemplado En este momento En el presupuesto Estamos acá Justamente En esta movilización Para que por un lado Se trate la ley De emergencia social y agraria Y por otro lado Que se contemple En el presupuesto Una parte Para el sector De la economía popular La ley Por otro lado Lo que dispone También son herramientas E insumos Para las unidades productivas De la economía popular Y agraria Que ya están funcionando Unidades productivas Sociocomunitarias Que funcionan En las barriadas populares Que son indispensables Para salud Para educación Para trabajo Y seguimos contándoles Situaciones que se dieron En la legislatura Durante la mañana de hoy Porque también Hubo una protesta Del SUTE Los trabajadores De la educación Bueno Pidiendo más partida Pensando en el presupuesto Del próximo año Del gobierno Alfredo Cornejo El pedido Para cada uno De los legisladores Y ministros Es destinar Un dinero importante Para la educación mendocina Este presupuesto Implica una disminución Por tercer año consecutivo Del lugar Del presupuesto educativo Dentro del presupuesto provincial Que con distintos guarismos Siempre nos da Hoy nos da Alrededor de un 20% Lo que estaría destinado A educación Dentro del presupuesto provincial Viene disminuyendo Insisto Año a año Cuando la ley provincial De educación Establece Que el presupuesto educativo Debería ser De un 35% Del presupuesto provincial Y finalmente La discusión De la infraestructura El gobierno plantea Que nunca se ha aumentado Tanto en partida Para infraestructura Es cierto Se ha aumentado mucho En el presupuesto Pero después El problema que tenemos En la ejecución De ese presupuesto El año pasado Se subejecutó Fue de un poquito Más del 60% Lo que se ejecutó Efectivamente De ese presupuesto En infraestructura Ayer Las escuelas ¿Se llovían? ¿Sí o no? Vamos a ser concretos Ayer había escuelas Que se llovían En la provincia ¿Sí o no? Sí Había escuelas Que se llovían ¿Eso se está solucionando? ¿Todavía no se está solucionando? Entonces ¿Alcanza lo que se está haciendo? No alcanza todavía Esa es la discusión Que tenemos que tener Y quiero señalar Que este presupuesto provincial Aumenta en un 76% El pago de deuda pública Aumenta Si el área De obra pública Claro En año de campaña En año electoral Se aumenta El presupuesto En obra pública Para la foto Que se van a sacar Los candidatos del gobierno Y eso es lo que hace Disminuir La importancia De la educación Dentro del presupuesto Provincial Gabriel Sciola Es subsecretario De administración De la dirección General de escuelas Y queremos consultarle Justamente por Este pedido ¿Cómo le va Sergio Suárez Con Noelia Nieto Los saludan aquí En el mediodía Para tener una respuesta Principalmente Para toda la población Pero principalmente Para la gente del SUTE ¿Qué opina Gabriel Con respecto a esta situación Y a este reclamo De los trabajadores Y docentes de la educación Bueno Ante todo Muy buenos días Buen día Y bueno Como siempre Nos tiene acostumbrados Sebastián Enrique A sus mentiras Mentiras verdades La verdad que Estuvimos en la legislatura Hace ya 15 días Poniendo el presupuesto Donde quedó muy claro El aumento de partidas Es mentira Lo que dice Enrique De que el 20% Se destina a educación Es más del 30% Estamos alcanzando El 35% De inversión En calidad educativa Tanto en infraestructura Un aumento Un aumento Aproximadamente Del 45% Respecto al presupuesto 2018 Y la verdad Que es cierto Lo que dice De que ayer Las escuelas Se lo vieron Estamos al tanto Y estamos trabajando Para eso Nosotros tenemos Un estado Donde durante Más de 15 años Nos invirtió Un centavo Nosotros recordemos Que en el año 2015 26 pesos 26 millones de pesos Se destinaron A reparación de escuelas Hoy día tenemos Un presupuesto De casi 900 millones De pesos Para reparación de escuelas Claro Criticaba Criticaba ahí Yo le digo que no No nos alcanza Necesitaríamos mucho más Pero es el presupuesto Que podemos pagar Y que está destinado A la reparación De escuelas Criticaba recién Enrique Esto quiero ser Muy enfático Que este año Todos los docentes Han cobrado En tiempo y en forma Y han cobrado Con aumento Y con cláusula gatito Eso no lo dice Enrique Porque en la paritaria Se lo ofreció Y en la paritaria Lo rechazó Entonces Cuando él dice De que quiere aumentar El presupuesto De educación Ahí está El presupuesto De educación En la cláusula gatito Que nosotros Hemos implementado A través de un decreto Para no poder Acordarlos con ellos Si el gobernador Tuvo el coraje De A través de un decreto Implementar Esta cláusula gatito Entonces El presupuesto De educación Está Los 700 millones De pesos Que se pagaron De deuda De zona Están Los docentes Los han cobrado Los 800 millones De pesos Que se gastan En infraestructura Y la ejecución Que tanto lo preocupa A Enrique Se está llevando Hoy ya tenemos Un 70% De ejecución En obras De infraestructura Entonces La verdad Que las mentiras De Enrique Ya no tiene Acostumbrados Pero Siempre es bueno Tener los datos Para reputar Estas mentiras Muy bien Le agradecemos Su secretario Por esta información Por esta aporte Acá para el mediodía Por tenernos en cuenta Muy amable Muy gentil Salud Clásico Ya lo sabemos Que genera mucha expectativa Ya lo sabemos Más de 400 medios De todo el mundo Han pedido Acreditación Pero hay una persona Que quiere venir Ahí está Él Es él Él Fanático del fútbol Es Vladimir Putin ¿De quién es hincha él? ¿De arriba o de boca? No, no sé La verdad que no Pero si querés En el corte O sea, malo preguntarle Te pido por favor Le digo Vladi, ¿de qué equipo sos? A ver si es como Carlos Hernández Que es de River Claro, vamos a preguntarle Sé que es fanático Del fútbol Miren La final de la Copa Libertadores Entre dos países De un mismo equipo De un mismo Perdón Entre dos equipos De un mismo país Así se dice Solamente se jugó Tres veces Se jugó Santos Paranaense En el 2005 En el 2006 Inter En el Porto Alegre Frente a Santo A San Pablo Y ahora es La tercera Ninguna Generó tanta expectación Un medio periodístico De Oman Un pequeño país De Oriente Medio Un país de poco más De cuatro millones De habitantes Pidió acreditación Para esta bombonera Muchísimos Se van a quedar afuera Porque no tienen Tanta capacidad Para albergar A tanta prensa La cancha De Boca Juniors Y lo que está On fire También Saben que es La venta de entradas Antes de empezar La venta de entradas Les cuento Lo de Putin Porque queda en el aire Él quiere venir Pero que pasa El partido es el 24 Es para el partido En la cancha de River Pero la cumbre G20 Es el día 30 Viernes y sábado 30 el primero La pasa Que la gente De seguridad Del ministerio De seguridad De la ciudad De Buenos Aires Martino Campos Dice que es muy difícil Hacer un operativo Para poder Custodiar A Vladimir Putin Que se quede Diez días Les complica la vida Decís vos Si No lo digo yo Lo dijo el ministro De seguridad De la ciudad De Buenos Aires Lo dijo Campos Que es muy difícil La logística Para cuidar A una persona Tan importante Durante tantos días En la ciudad De Buenos Aires Habrá que ver Que decide Vladimir Putin Si viene o no A ver la revancha En el Monumental Y decía La venta de entradas Está on fire O mejor dicho La reventa de entradas Los precios Se fueron por las nubes Acá vemos a Los dos culpables De que Boca y River Estén acá En la final Entradas que llegaron Hasta los 180 mil Pesos En la reventa Pero esto no es todo Se le han vendido Paquetes A extranjeros Que superan En algunos casos Los 200 mil Es gente que tiene Mucha plata Usted me dice Pesos Usted me dice Pesos No, pesos no Dólares Dólares Obvio Hay un hotel Que lleva el nombre De uno de los equipos Que va a jugar La Copa Libertadores De América La final Sí Que ha vendido Paquetes A extranjeros Por muchísimo Dinero Es impresionante Lo que está generando Esto De hecho Boca Ha presentado Una denuncia Para investigar La reventa De entrada Y este muchacho Vladimir Putin ¿Va a tener acreditación? No, la va a comprar Por reventa Fue uno de los que hizo Esa oferta Claro, la va a comprar Por reventa Te pido Boca hizo una denuncia Para denunciar A esos carnet de socios Que están Comprando las entradas ¿Cómo se vendieron? ¿A través de una página De internet las entradas? Sí, a través de una página De internet Que todavía no estaban A la venta Las entradas Con el precio oficial De las entradas Que van entre 1300 y 2700 pesos Y ya se estaban Mira, acá está El precio oficial Esto es lo que publicó Boca Y usted me quiere cobrar Un millón por una entrada Desde 1300 a 2700 Eran los precios Antes de que salieran A la venta Antes de que los socios Puedan canjear Las entradas Ya estaban En las páginas Vendiéndose en la reventa Comenzaron bajitos Comenzaron una ganga 35.000 40.000 pesos Después fue sumiendo A medida Que pasan los días Veremos El viernes A cuánto están Las entradas De reventa Para la bombonera Porque nunca va a faltar El picaro Que compre una A 35.000 Y después la quiera vender Cuando ya La gente esté desesperada Por entrar 5, 6, 7, 8 veces Más cara Y nunca va a faltar El que los pague Exactamente Ese es el tema La reventa Es eso De que nunca acabar En el fútbol Hubo enojos De hinchas Famosos En toda la Argentina Muchos conocidos En los medios Por ejemplo Mario Pergolini Destrozó a la dirigencia De Boca Por el tema De la reventa De entradas Bueno Habrá que ver Qué es lo que sucede Estamos a día Miércoles Faltan 3 días Para el partido 3 días y algunas horas Muchos dicen 0 a 0 en Boca 0 a 0 en River Y se define todo en penales Bueno Primero tiene que haber 30 minutos De tiempo adicional Y después penales Ahora ¿Usted dice? 0 a 0 ¿0 a 0? Todavía no Bueno habrá que esperar Suárez Falta mucho Falta mucho Para el sábado A las 5 de la tarde El partido de día En un rato Más información De Boca Y de River Habló hace instantes El mellizo Barros Esqueloto Pero eso Para después El hombre tiene su corazón Millonario Sí Pero ya lo sabíamos Bueno Conocemos a Carlos Hernández Lo ha dicho muchas veces Vamos afinando la garganta Gimnasia y River Y River Gimnasia de Y estaba pensando con el bono No, no va a alcanzar No, no 5 mil pesos por una entrada Para la reventa no Carlitos No estamos entonces En el partido Cuanta polémica con esto del bono Sí, sí porque Si vos ves Te pones De un lado el mostrador Nosotros Los habitantes Los asalariados ¿Qué hacemos con 5 mil pesos? No compensamos La pérdida de poder adquisitivo Por inflación De ninguna manera Para las empresas Es bastante complicado El pago de ese bono Ni que hablar De las pymes regionales Entonces El gobierno ha conseguido esto Y es un bono Obligatorio Lo ha dicho que es obligatorio Para la CGT Es una forma de firmar La paz social Que está necesitando De aquí hacia fin de año La CGT Estaría dispuesta Ahora A bajar las banderas Por lo menos De la conflictividad social ¿Es obligatorio Para todas las empresas? ¿Van a tener que pagarlo? ¿Sí o sí? Para todas las empresas Dijo antes sí Que el ministro de la producción Pero hay algunas salvedades Allí Después hay que ver La letra chica Hay que ver el decreto Que todavía no está Pero parece que Entre las salvedades Está Por un lado El sector estatal Queda al margen De esta discusión Ahora una compensación En todo caso Una vez que Vayan cerrando paritarias Para ver cuál es Es más En el sector estatal Ya hay municipios Esta noche Vamos a tener intendentes En séptimo día Que están ratificando El pago de un bono Para sus empleados El año pasado Ya lo habilitaron Algunos Ya lo habilitaron Ya el año pasado Entonces Digamos El sector estatal Va por otro lado A la discusión Acá en la CGT Estamos más bien Sentando los sectores privados Lo que busca el gobierno Es tener La menor Confectividad posible Que no haya paro general Con lo cual Pospondría una posibilidad De paro Desde la CGT Pero los industriales No todos los sectores Tienen la misma situación Fíjense La caída de la industria Ha sido de 11,5% Automotriz Dicen que no están En condiciones de pagarlo Bueno Automotriz Hay varios sectores Yo hablé con La Unión Industrial De Mendoza Y decían La verdad que Nos representa Un gobierno irresponsable Porque no puede Tomar una decisión Por decreto Para todo el mundo Como si todos Vivieran la misma situación Y además Esos 5.000 pesos No significa Que con eso Vas a salvar demasiado ¿No es cierto? Ahora Dejan fuera De este bono Aquellos Asalariados Del sector privado Que Tienen cláusulas Gatillos Que tienen Compensaciones Ya acordadas De tal modo Que no van a perder Frente a la inflación Con lo cual No tendrían este bono Y por otro lado Están aquellas empresas Que pueden pagar Más de 5.000 pesos Si es así Esa parte Del componente Que supera Los 5.000 pesos Si será Remunerativo Bonificable Va para el aguinaldo Va para el aguinaldo Si Para el aguinaldo Y el resto De los sistemas Es decir Se considera Como que es parte Del sueldo En blanco Todo esto Insisto Hay que ver La letra chica Un dato más Si la empresa No puede pagar No puede hacer Frente a esta obligación Por decreto Tendrá que pedir un crédito Es decir Buscar financiamiento Entonces Dice Dante Sica Vamos a hablar Con el sector Financiero Para que apuntara A las empresas Y no tengan Escusas Para no pagar Miren que problemita Busca una solución Por un lado Pero El problema Va a estar Por el otro Y por Último La CTA Que representa Sobre todo Gremios Muy combativos Del sector estatal Está diciendo No Esto es una engaña Pichanga Acá Nosotros vamos A convocar Medidas de fuerza De movilización Vamos a ser igual Estamos reservando Fuerzas Para cuando venga El grupo De los 20 A sesionar En Buenos Aires Donde va a estar Donald Trump Entre otros Denunciando el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Y además Vamos a prepararnos Para un paro No de 24 De 36 horas Dicen de la CTA De Hugo Yasky Tenemos un material ¿No? Como para ya tener Algunas repercusiones Por ejemplo Que dice Daer De la CGT Secretario Uno de los responsables De esta negociación Así que Que bueno En esa conversación Se terminó Acordando La necesidad De A través De De un acto Administrativo Del Poder Ejecutivo Establecer Una suma Mínima De 5 mil pesos Pagadero En dos veces 2 mil 500 Y 2 mil 500 En los meses De Noviembre Y enero Bueno Ahí está En los meses De noviembre Y enero En dos cuotas Noviembre Y enero Puede haber Alguna empresa Que pida Más plazos Para poder cumplir Y eso también Será prenda De negociación Seguramente Es una forma Carlos Del gobierno nacional De Mauricio Macri De recomponer En parte La relación Con parte De los trabajadores De la Argentina Con todo esto Que ha pasado De paritarias El dólar La economía inestable La caída En la producción La caída En ventas Shopping Comercio en general Yo creo que sí Es una forma De recomponer Por lo menos Un diálogo Con un sector De los gremialistas Gremialistas Los trabajadores Van a estar Un poquito más contentos Con 5 mil pesitos En el bolsillo Pero Terminarán perdiendo Igual En un contexto Inflacionario Salvo Algunos sectores Muy específicos Bancarios Hay que nombrar Por ejemplo Camioneros Petroleros Que se han garantizado Una recomposición Por encima Gremios de la sanidad También En algunas partes También Están por encima Pero no así Por ejemplo Docentes Universitarios Y podemos hacer Un largo etc Que han perdido O hemos perdido Frente a la inflación Ese es el gran tema El poder adquisitivo Que se pierde Día a día Porque aumentan Más los precios Por ejemplo En el caso De los combustibles Pero bueno Tenemos el gas Si nos metemos ahí Te digo Nos vamos a convertir Todos a gas Y ya tenemos Va a dar para hablar Esto hasta fin de año Bueno Que anden muy bien Gracias Carlos Hasta luego Gracias Hacemos una pausa Pausa En el 7 Ya venimos Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil Que poner me gusta Compartir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Tu banco cerca Siempre Nuevos likes Cuando la vida Te trae nuevos ingredientes Nosotros Te traemos nuevos sabores Nueva Egan Bacon De la Signature Collection By McDonald's Optica Latino Presenta el nuevo cristal Full Block Con tres tipos de filtros Filtro ultravioleta Filtro antirreflejo Y filtro para la luz azul De las pantallas Totalmente sin cargo Con la compra del Armazón Y en el Armazón 50% de descuento Recibimos tu obra social Tarjetas 3, 6, 12 y 18 cuotas Sin interés Optica Latino La Valle 45 Ciudad de Mendoza Y en San Martín Albuera y Noves Lo que haces en tu día Deja marcas en tu piel Cuídala con Hintz Que tiene una crema Para cada tipo de piel Hintz En la piel de la mujer Telekino vacante 11 millones de pesos Más un viaje por Argentina Y tres autos Cero kilómetro Cenas Viajes El auto Le di la extensión De la tarjeta Y me bloqueó De todos lados Claudio Me parece a mí O a vos Te está chupando un huevo Y si esta semana Te toca a vos Telekino 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 Este sábado A las 13.30 María Teresa Barbera Comparte con importantes Hacedores de nuestra cultura Anécdotas Emociones Y aromas de vida Te invitamos a formar Parte de su mesa Este sábado A las 13.30 Aromas de vida Nos vemos En el 7 Semana de dormitorios juveniles En gama Aprovechá dos combos Inverdibles Con 35% de descuento Combo una plaza Incluye cama Capitán full Más colchón Más chifonier Llévalo en 12 cuotas De 998 pesos Combo cucheta Incluye cucheta Capitán triple Más tres colchones Llévalo en 12 cuotas De 998 pesos Acércate a nuestras sucursales Y financia tus compras Con crédito personal Gama Solo con DNI Cuando hablamos de calidad Seriedad Responsabilidad Y puntualidad Solo podemos pensar en JR Migliotti Taller integral Una marca registrada Para la reparación De tu vehículo 25 de mayo 2.275 2.275 Las Heras Teléfono 448-7588 Se viene una noche explosiva Namaipú Irrigación Irrigación pronosticó Para el próximo ciclo hidrológico Un año seco Para todos los ríos De Mendoza Las escasas nevadas Del pasado invierno Indican que los ríos Escurrirán Un 15% Menos de agua Que en 2017 Por eso ya no hablamos De emergencia hídrica La escasez que vivimos Desde hace casi 10 años Se ha convertido En la nueva normalidad Departamento General De Irrigación 14 minutos han pasado De las 14 Información importante Para jubilados y pensionados De la provincia de Mendoza Y será para el próximo lunes Porque la delegación Mendoza de PAMI Ha informado Que el próximo lunes 12 de noviembre Las oficinas y agencias De la provincia Estarán cerradas La medida obedece A que se celebre El Día del Trabajador De ese instituto Que tienen jornada No laborable La actividad Se va a reanudar De manera normal El martes 13 de noviembre PAMI No atiende al público El próximo lunes 12 Atención jubilados Y pensionados Con esta información Para estar prevenidos Y atentos A lo que va a pasar Ese día A nivel local Volvemos a marzo De 2000 Bueno Para hablar de Charlie García Porque contó Por primera vez Que pasó Ese famoso día Aquí en la provincia De Mendoza Imágenes exclusivas De 7 Cuando se tiró Del noveno piso De un hotel Aquí De la calle San Lorenzo Imágenes que recorrieron El mundo A más de 18 años De uno de sus episodios Más recordados Charlie Dijo por qué Se había tirado Del noveno piso De este hotel Mendozino Para caer En la pileta En una entrevista Para una nueva serie De documentos reality Llamada Dios Que se transmite A nivel nacional Con la conducción De Julita Venegas García Charlie Explicó Que se tiró Por un policía Me tiraba De los molinos De viento Hacia la pileta Hace unos años Al principio dudé Y me pregunté Si la invocare Y la invoqué Dice Entre risas Yo practicaba esos saltos ¿Vos te crees Que estaba loco? No, no estoy loco Pero tenía un solo salto Para hacer Era tac, tac Caer Adentro de la piscina Dice Y me recuerdo Lo que fue ese día Para todos los periodistas Del 7 Imágenes Tomadas por Daniel Raquela Camarógrafo del 7 Nota En el momento De Marcos Álvarez Estábamos todos trabajando Movileros Noteros Por las calles Del Gran Mendoza Y era la noticia Del momento Charlie García Se tiraba del hotel De calle San Lorenzo Casi esquina Chile A la pileta A partir de allí La primera vez Que Charlie Revela Por qué se tiró Ese día Esa Que quería probarse Que podía caer Dentro de la pileta Terminó bien Terminó bien Pero pudo haber terminado De cualquier manera Demasiado alto Dice Demasiado alto Así lo contaba A Noticiero 7 En aquella época A Marcos Álvarez Imágenes de Daniel Raquel Un lujo para el 7 Haber estado justo ahí En ese momento ¿Cuál fue la sensación? Bueno y seguimos hablando De cosas locas Ya que estamos con La locura que hizo Charlie García Las cosas locas Las cosas locas Que van a pasar En el Superclásico O que no van a pasar O que quisieron Intentar que pasen Le van a prohibir A River O ya está prohibido Que puedan Plotear Decorar el vestuario Para el partido ¿Qué cambia? ¿Y qué hacen Con todo lo que compraron Ahora? Lo pondrán En algún otro vestuario En algún otro momento Pero que Es algo sin sentido Aparte coinciden Tanto los jugadores De River Como los de Boca Que no le van a dar Bolilla A lo que esté Adentro del vestuario Ellos van a entrar Concentrados Pensando en el partido Ya dijeron Que no pueden disfrutar Ni siquiera Del momento previo De esta semana Porque están Con el nerviosismo Lógico De un partido Tan trascendental Tan importante Lo otro que quería hacer La gente de Boca Se sabe que Gallardo No va a poder ir Al estadio Una decisión Polémica De la Comebol Yo la comparto Porque si Pudiendo ir al estadio Estando en un palco Sin tener que bajar Bajó Y bueno Que le amplíen la sanción No me parece nada Descabellado Lo que me parecía Descabellado Es que la gente de Boca Quiera bloquear Los celulares En la zona del vestuario De la cancha de Boca En la zona del vestuario Millonario El vestuario visitante Algo a que las autoridades policiales La gente De las empresas telefónicas Dijeron Chancho Esparen un poco No va a Gallardo Ni a la cancha de Boca No puede entrar al estadio No, pero para el tema De bloquear los celulares El problema es que Si bloquean el vestuario Bloquean aproximadamente A 50 mil personas Pues De los alrededores De la cancha Que le piden el celular Del estadio Hay muchas maneras Para que Gallardo Se pueda comunicar Con la gente De River Que va a estar Pero es casi ridículo Es muy ridículo Créanme que es ridículo Es absurdo Es algo que No va a pasar tampoco No van a bloquear los celulares Gallardo va a tener Contacto con Matías Bicay Con Hernán Buján Seguramente va a pasar Es parte del show también Gonzalo Es parte del show Y así tiene que ser Es A veces el partido Más importante De la historia De la Copa Libertadores de América Hubieron muchísimos Partidos importantes Pero créanme Que es el más importante A lo mejor es un aburrido Cero a cero Pero en la previa Sigue siendo el más importante Hoy habló El mellizo Guillermo Barros Esqueloto Ahí estuvo En la conferencia De prensa Mariró Varela Nuestra periodista Nuestra enviada En Buenos Aires Para el Superclásico Vamos a escuchar Lo que decía El técnico de Boca Inferno acá Nadie Robarela Para Radio Nibuli Canal 7 de Mendoza Siguiendo con esta consulta Acerca de qué siente O qué puede sentir El jugador de Boca Porque tanto vos Desde el banco de Boca Como Gallardo Desde el banco de River Tienen una imagen Muy fuerte Quizás El jugador de Boca Quizás se sienta También fortalecido Porque no esté Gallardo en el banco No No Nosotros A nosotros Nos tiene que fortalecer Poder llegar bien Al partido Con la información Necesaria Y la idea Y el plan Necesario Para ganarlo Más allá De los nombres Que estén enfrente Tanto sea del entrenador Como de los jugadores Lo vamos a respetar Y Y sabemos Que jugamos Con un rival De jerarquía Y un rival Como ellos Jugan con un rival De jerarquía también Pero Trataremos de imponer Nosotros Bueno La palabra De el mellizo Guillermo Barroso Escloto Les cuento algo Que me contaron Del entrenamiento De Boca de hoy El chumerío Probó A Benedetto Y a Guanchope Ávila Juntos ¿Se va a animar A ponerlos En la final A tener juntos? Yo creo que no Me parece Habrá que esperar Estamos a miércoles Aún falta bastante Pero Pabón también Pabón también Y Villa también El tema es quien sale Claro Boca no puede jugar con 12 Claro Bueno Habrá que esperar Muchos delanteros Seguimos con esto Gracias Una delegación china Llegó a la provincia De Mendoza Y recorrió La plantación De cerezas Porque es un producto Que les interesa Bueno Están haciendo una aprobación Principalmente una certificación Del estado de los cultivos Aquí en la provincia La comitiva china Viene a certificar Y a relevar El estado sanitario Específicamente De los cultivos De cereza Que es el producto De su interés En esto La visita Arranca En la bioplanta De Santa Rosa De producción De insecto estéril La idea es Bueno Mostrarles que realmente Mendoza viene trabajando Desde hace mucho tiempo En el programa De mosca De los frutos Que siempre es La plaga Más relevante De todas Y en esto Es una ocasión Para mostrar Todo el trabajo Que se ha hecho Y todas las herramientas Que tenemos En este manejo Integrado De la plaga El sistema cuarentenario Las barreras que tenemos Tanto externas Como internas Y todo el trabajo Cultural y químico Que hacen también Las brigadas No solamente En la parte rural Sino que también En la parte urbana Cambiamos de tema Para hablar de la inseguridad En el oratorio Seferino Robaron el fin de semana Generando Un gran malestar En la comunidad De ese lugar Se llevaron Se llevaron Se de guitarras Y otros instrumentos Y elementos Que se utilizan De forma didáctica Era material Para toda la gente Que trabaja allí en el lugar Vamos a escuchar A Viviana Pinti Que esto nos contaba Eso nos perjudica Este trabajo Que con tanto sacrificio Hemos conseguido Y que justamente Queremos brindar Para los jóvenes Y adultos de la zona ¿Qué van a hacer A partir de ahora? Me imagino Que está hecha La denuncia policial Y todo Hemos hecho la denuncia Vía online Como se nos indicó Y bueno Y ahora estamos viendo Justamente Con el consejo De la comunidad Para ver Cómo seguimos abordando Porque de hecho Hay que arreglar Las puertas rotas Los cerrojos Los armarios Y ver Y ver Cómo podemos conseguir Estos elementos Que han sido sustraídos Que con tanto sacrificio Vuelvo a insistir Hemos conseguido Me contabas que solo Las seis guitarras Que se robaron Tienen un uso Muy importante Para que los chicos Canten Para que hagan canciones No solo canciones Espirituales Sino que se hacen En todas las convivencias Y que tienen un valor Que es muy oneroso De reponer De hecho Una pronta salida Criaderos Criaderos clandestinos En eso estamos trabajando En esa búsqueda Y esto significa Fortalecer Toda la vigilancia Epidemiológica Esto lo venimos realizando Desde el primer momento Que nosotros tuvimos El primer caso Empezamos con Trece casos Y cuatro internados Después subió rápidamente A treinta y uno Y actualmente El número Que le estamos diciendo ahora Por supuesto En esto No hay que alarmar A la población Esto significa Que son pacientes Que están bajo control Son pacientes Que están Todos bajo tratamiento El tema es Que estos pacientes No han consumido Ningún carneo En forma masiva Y son todos Del mismo lugar Aparentemente Son distintos focos Estos focos Se están tratando De individualizar Tenemos de una edad Bastante variada Pero el pico De pacientes Se da sobre todo En pacientes Entre 24 a 40 años En menor medida Pacientes más de 50 años Y en niños Muy pocos Con nuestra compañera Marcela Navarro Marcela Adelante Te escuchamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Estamos frente A este programa Que es Incluir salud Frente al edificio Porque el reclamo Justamente Es contra Este programa Nacional ¿Qué incluye? O a quienes atiende Quienes atienden Por este programa Generalmente Las personas Discapacitadas Que necesitan Una atención especial Y en este programa Ustedes saben Que ya lo hemos escuchado En reiteradas oportunidades Y protestas Porque estas personas Están reclamando Que de a poco Cada vez Tienen menos beneficios Bueno, en este caso Vamos a hablar Con un grupo De pacientes Son trasplantados Desde hace Algunos un año Otros 11 meses El más El que más tiempo Lleva de trasplante Tres años Doble trasplante Tienen De riñón Y también de páncreas Pero están En una situación crítica No los atienden Directamente En el único lugar Que los tienen que atender ¿Por qué motivo? El motivo es justamente Porque el convenio No está entre El programa nacional Y este nosocomio ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a hablar Primero con Fernando Tempesti ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Mira, sí El problema que tenemos Nosotros acá Básicamente Es que el único lugar En que nos atienden Los renos pancreáticos Es el Hospital Español De Mendoza Incluir Salud No ha pagado En los últimos meses Quizá un año Entonces ahora Ya nos cortaron Directamente la atención ¿Qué tipo de atención Tenían en ese lugar? La atención Que esto no es contra El nosocomio Sino contra el programa Que ha dejado De pagar ese contrato No ha hecho esos contratos Exactamente No cumple con el pago La atención que tenemos Es la post-trasplante Entonces nosotros ahí Tenemos controles analíticos De imagen Y todo eso Y la atención médica En donde nos recetan La medicación La inmunosupresión Para no perder el trasplante ¿Me entendés? Hace aproximadamente Un mes Un mes y medio atrás Ya se cortó Totalmente la atención Y nos dejan de atender No tenemos en dónde Hacer la receta Y no tenemos forma De retirar La medicación No se puede hacer En otro lugar De la provincia No, no hay otro lugar En la provincia Que se pueda hacer El control El post-trasplante A un trasplante Doble reno pancreático El tema son los costos Porque ¿Cuánto sale? Por ejemplo Y el costo De un módulo mensual Es aproximadamente 20.000 pesos ¿Un puesto difícil? Porque se tienen que atender Muchos meses No, por supuesto Esto es de por vida ¿Me entendés? Así que 20.000 pesos Imaginate que es muy difícil También tenerlo Tendríamos que No sé Y aparte no te da La posibilidad Trabajar en ningún lugar Porque sos discapacitado ¿Me entendés? Entonces es muy complicado Para nosotros Porque no tenemos Estamos como Abandonados Han hecho Literalmente Abandonos de personas Con nosotros ¿Me entendés? Ese es el gran problema Que tenemos Con los chicos Porque no hay forma De hacernos ver En Caimén Nos dicen Que nos van a bancar La medicación Nos pueden hacer La receta Por 10 días ¿Me entendés? Cuando nos falte La medicación Pero si no tomamos La inmunosupresión Podemos perder el trasplante Incluso morirnos Todos nosotros Omar Malek También trasplantado Doble trasplante Bueno ¿Nos puede sumar Qué más información Aportar sobre esto? Sí, mira Buenas tardes Antes que nada Sí En realidad Lo que dijo acá Mi compañero Fernando Tempesti Lamentablemente Hemos quedado Completamente a la deriva No hay un centro Especializado Ni capacitado Médicamente Para poder atender Nuestra situación Entonces ¿Cuál es el problema Grave que tenemos? Fernando Tiene un problema De salud Muy delicado Con sus órganos Porque él ya Lamentablemente Le ha afectado Puede ser Posiblemente Por un tema De rechazo Pero eso Tiene que seguir Un seguimiento Médico En el cual En estos momentos No contamos El tema Del módulo Son 18.000 pesos 20.000 pesos Aproximadamente ¿No? Por mes Por mes Pero eso No es algo definitivo Porque vos tampoco Podés ir Nosotros Tampoco podemos Ir y abonarlo Eso lo tiene que hacer Justamente Incluir salud Pero tampoco Es una solución Viable Porque dado Que el hospital Español Lo rechazó Porque el hospital Está reclamando Una deuda No tengo idea De cuánto es Pero a través De esa deuda Nos ocasiona De que no nos atiendan ¿Y desde el programa Les han dado Alguna respuesta? A ver En qué lugar Los pueden atender Si van a hacer Un nuevo convenio Mirá Justamente Esta nota Que tiene Fernando Mi amigo Que te mostró recién Que es un módulo Era una solución Provisoria En tanto y en cuanto El hospital español Y las entidades Gubernamentales El ministro Sagaz Estaba en tratativa Junto con El doctor García Acá De incluir Para ver Si podían llegar A un acuerdo Con el hospital español Para que nos sigamos Atendiendo ahí Él El doctor Sardi Que es del hospital español Es el nefrólogo Que nos atendió En el trasplante Es uno de los médicos Que conforma El equipo de cirugía Pero no hay Arreglo posible Ader El señor García El doctor García Yo hablé con él En la mañana temprano Porque teóricamente Ader Si nos iban a aceptar El módulo Y el doctor García Me dijo Que lamentablemente No pudieron llegar A un acuerdo Ni siquiera Pagando el módulo Entonces Es grave La situación Porque no tenemos Medicación No tenemos Quien nos pueda Transcribir la medicación Y no cualquier médico Lo puede realizar Bueno Muchas gracias Si hay una situación Muy crítica Porque recordemos Doble trasplante De riñón Y de páncreas Y la verdad Que bueno Es difícil Atender este tipo De patologías Este tipo De post Digamos Operatorio Y la recuperación Sabemos que hay Tratativas Para ver finalmente Que va a pasar Con este convenio Pero por ahora Nada La situación es crítica Para ellos Que necesitan Una atención urgente Por lo tanto Aseguran que Si no hay respuestas Por parte del gobierno Nacional Porque esto corresponde A la nación Van a ir a la justicia Por abandono de persona Es toda la información Que tenemos Gracias Marcela Por tu trabajo Hasta mañana Ya sobre el cierre Vamos a contarles Los datos del tiempo La temperatura De esta hora 21 grados 7 décimas Cielo algo cubierto Lo que se viene Para mañana jueves Mínima 17 Máxima 33 Cielo alguno grado Con posibilidad de tormentas En algunos puntos De la provincia Que va a pasar el viernes 19 la mínima 33 la máxima Fijate El cielo también cubierto Y el sábado Mínima 17 Máxima 28 Cielo Prácticamente cubierto Con tormentas Eléctricas En algunos puntos De la geografía Provincial 14.31 21.7 Estamos llegando al final Ya llega Marisol Y Rodi Para seguir la apuesta Aquí en el sien Ya están listos Nuestros compañeros Desde la redacción ¿Cómo les va Mari, Rodi? Buenas tardes